y bueno creo que por aquí este nuevo vídeo te paso a mostrar fecha confirmada llega nueva actualización y te paso a mostrar todas las novedades que van llegando con la misma este 31 de mayo lo que sería nuevo personaje a lo nueva personaje sonia nueva mascota todas las novedades que llegaron el día de hoy pues si crack debería estar llegando lo que es el evento deseo de luchador con el nuevo paquete proyecto estelar pero el evento desde que estoy grabando este vídeo pues no se encuentra todavía disponible muy posiblemente en un par de horas ya garena vaya agregando el evento para el día de mañana yo creo que un par de horas garena estaría solucionando ese error con ese nuevo evento otra novedad que tenemos el día de hoy fecha confirmada nueva actualización también va llegando el nuevo personaje a lo renacido que dice poder curativo más fuerte y la nueva actualización este 31 de mayo así es gente está este 31 de mayo ya podremos descargar la nueva actualización y por aquí te paso a mostrar todas las novedades que van llegando en un acceso anticipado al servidor avanzado el servidor avanzado todavía estará disponible este 19 de mayo y por aquí tenemos información de otras regiones así es gente información de otras regiones por aquí ya se encuentran en lo que sería el servidor avanzado aunque todavía no aparecen en ninguna clase de eventos pero podemos ver lo que serían algunas novedades que van llegando incluso garena agregó un nuevo parche que dice sistema de logros tenemos jugabilidad actualizada experiencia mejorada en equipos personajes tenemos por aquí lo que es el primero sistema de logros como estaría funcionando esto bueno gente vamos a tener que obviamente jugar lo que sería free fire por ahí vamos a tener unos logros que completar una vez que completamos esos logros nos estarían dando premios completamente gratis así es gente por aquí como tenemos lo que es un acceso anticipado al servidor avanzado en otras regiones por aquí vamos a ver todas las novedades que van llegando y los premios que estarían regalando por ese nuevo sistema de logros vale pero primero vamos con lo que serían las novedades que van llegando nuevo personaje así es gente personaje a lo renacido tenemos lo que sería también su habilidad sino que está en otro idioma gente como están viendo por ahí pero 100% confirmado que va llegando lo que es a lo renacido y pues su habilidad dice que sería algo muy parecido como a su habilidad natural que pues simplemente va a curar creo que va a curar mucho más vida y mucho más rápido lo que sería lo renacido también tenemos por aquí a la nueva personaje sonia como está mi nombre argentita así que 100% confirmado van llegando a lo renacido y también la nueva personaje sonia y tenemos nueva mascotita que se llama Puck simplemente Puck y tiene algo parecido como la mascotita que aparece en lo que es la película de los hombres de negro no me acuerdo como se llama esa mascotita pero tiene un nombre en esa película en los hombres de negro y por aquí tenemos lo que sería gente este nuevo sistema vale crack el nuevo sistema de logros que Garena ya lo confirmó incluso en el parche aquí en lo que es la región de la tan por aquí tenemos el logro que tenemos que completar sería pues jugar partidas eliminar enemigos algo muy parecido muy posiblemente a eso tenemos también por ahí una serie de kills que tenemos que hacer puro directo a la cabeza por ahí unos sistemas de logro que tenemos que completar básicamente a la semana una vez que completamos como están viendo por ahí aparece una copa y esa copa están que dan premios gratis como están viendo si acumulan mil puntos van a recibir un banner y un logo pero con una temática oscura como están viendo todas las recompensas son con una temática blanco y negro como están viendo por ahí también tenemos lo que serán unas playeritas tenemos paredes glue tenemos skin de vehículos tenemos lo que serían paracaídas las recompensas van a estar demasiado buena pero sería algo parecido como el sistema que regalan skin que actualmente ya se encuentra aquí en la región de latinoamerica te regalan la misma skin con los mismos atributos básicamente de todo vale y algo parecido va a estar llegando las recompensas pues con una misma temática con un mismo color blanco y negro pero por ahí va a estar demasiado facharito gentita ya que se han filtrado esas recompensas de diferentes colores que te estaré dejando el vídeo al final vale crack al final te estaré dejando todas las recompensas de ese color que ya se han filtrado por ese nuevo sistema de logros que va llegando completamente gratis solamente obtener hasta mil puntos 800 500 puntos para reclamar todos los premios gratis otra novedad que podemos ver lo que sería en este acceso anticipado al servidor avanzado es que Garena ha regalado emotes muchísimos emotes directamente al correo muy posiblemente solamente suceda en lo que sería el servidor avanzado que va llegando este 19 de mayo todavía la apertura del servidor avanzado por ahí en el servidor avanzado también como siempre pues regalan diamantes para que lo puedan usar en el servidor avanzado solamente sirven para el servidor avanzado y por aquí compramos al personaje a los renacidos que cuando vaya llegando la actualización este 31 de mayo pues no se va a poder comprar se va a poder renacer completando completando misiones las misiones pues son fáciles por ahí tenemos la nueva mascotita PUC que la verdad se ve bastante facherita bastante agradable bastante facherita bastante insana la nueva mascotita PUC que va llegando próximamente después que llega la actualización obviamente este 31 de mayo muy posiblemente vaya a estar llegando gratis aún no lo voy confirmando porque Garena pues ustedes saben que Garena aquí en la tan suele sacar diamantes por todo así que muy posiblemente la nueva mascotita llegue completamente gratis aunque todavía no está 100% confirmado otra novedad que va llegando tenemos nuevo modo de juego así gente nuevo modo de juego algo parecido como un cubo de colores que la verdad el modo de juego se ve bastante facherito incluso como están viendo por ahí ya tenemos un video y todo eso y tendremos lo que sería más detalles este 19 con la apertura del servidor avanzado aquí en lo que sería la región de Latinoamérica en lo que sería la región de Brasil así gente así siempre la apertura del servidor avanzado siempre la apertura del servidor avanzado se hace en lo que es la región de Brasil ya depende ustedes si van a descargar el servidor avanzado o si no lo van a descargar pero la verdad que estos nuevos modos de juego que se vienen se ven bastante facherito sobre todo nuevos modos de juego que Garena va agregando como por ahí que haya variedad de modos de juego la verdad para mí se ve bastante facherito bastante insano estos nuevos modos de juego nuevos aspectos que Garena ha agregado al juego así que saben gente esta fecha ya confirmada nueva actualización llegando todas estas novedades nuevo personaje a los renacidos tenemos la personaje Sonia nueva mascotita Puck este nuevo 31 de mayo va llegando nueva actualización y por aquí pasamos a ver las recompensas del nuevo sistema de logros así es gente todas las recompensas tienen una temática de color blanco o plomo con negro como están viendo por ahí un poquito oscura esa temática y por ahí Garena va regalando skin también de motocicletas de motos acuáticas para caídas banners logos así que gentita pues las recompensas no van a ser demasiado facherita pero tampoco están así como que demasiado feas no y lo que serían las misiones para completar van a ser un poco fáciles no va a ser muy difícil más detalles este 19 de mayo con la nueva actualización así que pendientes al canal y no te olvides suscribirte activar la campanita comentar tu ID en el vídeo que está en el primer comentario fijado para estar participando este domingo por una recarga de 500 diamantes completamente gratis un saludo para estas personitas y nos vemos en un próximo vídeo adiós